y un tiempo que sí como hay momentos que uno pues no todo el tiempo se siente tranquilo se llegaron unos momentos pues que yo necesitaba pedir la baja y la pedí como en dos veces pero nunca me la quisieron dar si nunca hubo una vez que yo la pedí algo desesperado pues si me dijo como oficiales y por qué te queréis irme quiero ir a descansar le mejor ya te me dijo que en vez se me gusta muchos soldados piden la baja mejor porque van a ser la milpa que el frijolar me dijo que no sé qué me dijo allá afuera no pitan rancho mejor y aquí me dijo trabajé no trabajes aquí comeste paga mejor imagínense ustedes me dijo letán me dijo un sueldo de 800 arriba mejor y que más que después me dijo bueno está bien me volvió a ganar la voluntad van pero por qué porque uno se comporta bien bueno si uno se comporta bien porque ellos digamos le estaban la baja que los soldados marqueros y aquellos que no obedecían ver aquellos que no hacían bien sus trabajos pero yo como le digo yo todo el tiempo procura ello hacer bien todo las cosas bien pues sólo un combate de infantería me recuerdan seis años redondos seis años a los seis años pues me pare en una mina van a un artefacto explosivo soy amputado de un pie se y valía baleado del otro pie van no lo ando propias de la amputación sólo es abajo sólo un pedazo de planta tengo nomás sólo el calcañal si usted ve aquí mi pie aquí no tengo nada más que usted usted no tiene la parte delante del pie no no la tengo no la tengo y ya se acostumbra manejar a manejar si me dieron prótesis pero eso más me daña van no aguanto a caminar así pues si no aguanto a caminar así van andábamos en el campo de combate yo le puedo decir pues quizás el lugar de donde fue cuántos días llevábamos de d dieron peleando con el enemigo van llevábamos cinco días de ir peleando con el enemigo entonces mano esos cinco días lo habíamos pasado mire pues por ahí está mi sargento también que no me deja mentir va pues llevábamos esos cinco días mire avanzando desde aquella zona de suchitoto mire avanzando para la zona de cabañas porque ya digamos el plan cerro las mesas como que ya queda entre cuscatlán y cabañas algo cerca de sin que era más los lugares más conflictivos allí en ese cerro sin que era íbamos llegando a los cinco días de ir combatiendo entonces allí me restaba yo llegamos hicimos el perímetro y yo iba de jefe de grupo de cuatro soldados más mi persona 5 por ser más antiguo ya la compañía ya iba poca pues ayer la guerrilla mire los tenía una gran emboscada tremenda mira quien quizás cuando yo fui como él es como el séptimo amputado así como el séptimo amputado si carrario cada ratito reventaban las minas pues si yo estaba mire como fue en aquel mes de marzo caliente brutalmente me llegué y me mandó a mí mi teniente que de sección andate me dijo aquella posición me estaba un palón de conacaste mire y yo por aprovechar la sombra del conacaste que en ese tiempo ni una hoja tenía pero era un palonazo cholo mire quizás el resto de sombra que él tiraba era así solo la gran palón logró eso del palo mire del árbol apoyo allí había una trincherita así de alta pero aquello bien cenizoso mire y le decía yo a los demás camaradas allí estén cuidado le decía porque sólo yo era el más antiguo revisen bien bien no vaya algo que miren sospechoso le no lo toquen ni lo ven a lastimar sino que díganme para ver qué hacemos damos parte o que le así es que no se descuidan y me dio sentado allí mire porque fue tipo once y media que llegamos allí ya para las 12 así está en mí y me en el parte que hace el enfermero el informe médico el informe médico exactamente si el informe médico con esta bonita vista te estamos diciendo si el vídeo te está gustando dale like y suscríbete y recuerda si quieres promover tu negocio 74 62 20 28 así está que a las 12 del día fue esa amputación pues y yo sentado allí va y los demás hacen y pónganse búzolete si ven cualquier cosita no la toquen porque en vez habían unas minas que como un pelito de como de mujer me detenían unos hilitos no vayan a tocar eso les de pendiente porque ya conmigo como ya era como el séptimo amputado mire cada ratito mire que en una posición que en la otra mire ah pues nosotros allí mire cuando llega un teniente turcio de otra sección y me dice y tú tu comandante de dicción allá está le de ándate para donde él me dijo y él quizás para aprovechar la sombra el árbol también me manda yo que me parara y que mejora con mi grupo para a buscar el comandante la sección de nosotros porque él era de otra sección a donde me pare mire y me compuse mi equipo y empiezo doy el primer paso con boom el verga sumer cuando mire yo sentí que me levantó diametro mire porque si lo levantaban eso volado como de metro de veras mire senté el bolido que me pegueba cuando sentí estaba sentado de vuelta al tronco del palo sentado donde pasó la gran la gran humazón de la ceniza y todo van sentado de vuelta y bueno y bueno y bien pasa eso no se siente sólo se siente el gran susto que le pega el levantón cuando digo a verme mi pie van porque se empieza a doler como a los 30 segundos se vaya y me quedo mirando mano mi pie van y fue puy así todo el zapato la mitad mire sólo esto amarrado sí pero como no pues parejo lo preparan para agarrar coraje mira yo sentí una gran cólera yo no sentí aflicción sentí aflicción donde me acordé mire de mis hijos porque ya tenía los primeros dos morritos allí van estos muchachitos y eran varones los jodidos pues si yo dije hijo de puya dije siquiera lo hicieran peleando estos desgraciados pero nombre así no se vale y comienza que el dolor pero dolor a su mire yo me quedo mirando que sólo las pistas de las venas mire bien pasa eso sólo le echele ya mire unas pitillas bueno quizás los nervios en tendones a ver qué son más y me quita todavía me quedo viendo el pie mi zapat y calcetines y me ponía un par en cada pie mir por lado todo me puse a verlo me quita el zapato y hijo de puya mi teniente leje nombre no tenés más dijo mejor y él también miren ni miraba a la misma esquirlas como así cerquita llegó van y andate para donde tu teniente me dejaron de la parada y doy el primer paso plau te sacará más y la tenía cerquita mir la tenía cerquita más pues me te es un nombre si me jodió le voló el pie le no tienes nadie dijo mejor ya te vas a componer y él ni me miraba también jodido mir porque el parado el montón de tierras cenices de las mierdas y pues si quedó jodido de la cara a la vista pues sí no tienes nada ya te vas a componer medio pues si le dijo él al asistente y le dijo asistente tráeme una pichinga de agua una caramañola de agua le a la va la cara le a ver si así miro le nombre si él estaba bien jodido también me seguía como un abrado para si vive a saber pero que le digo que si él no miraba pues entonces pero como cuando se friega un jefe va ya digamos de un oficial para arriba le oye en manos ligerito cayó el avión mire los levantó mira y va como como ya no pues el pájaro así es eso me ayuda pero mire ese trayecto de ese plan de las mesas al hospital militar yo sentí que eso fueron horas que se llevó ese avión para llegar así es mire usted no siente miedo que va volando sino que el dolor y vuelve a mirar y este que yo alcancé la última inyección del enfermero ya no tenía ni medicina si ya no tenía ni medicina la última inyección de para el dolor mire a pues pero lo más chistoso que le voy a contar mire que como la caramba estaba aquí abajo como que era el hormiguero de bien a mí entonces mire y cada ratito jodiéndose soldados me amputando se viene un soldado mire reclutó mire él ya quizá ya no hallaba cómo hacer cómo irse de allí van bien ese él se metió entre medio los heridos allí cuando lo queda viendo el artillero bueno que iba inyectando y le dijimos que tenerle pues si él no hallaba que decirle pues él iba del miedo allí en medio nosotros